Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay En mí desvanecerás Por el poder de tu amor Cúdeme con tu amor Rodeame Cómame Cerca quiero estar Y al esperar Nueva fuerza yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Hoy, Señor Y conocer así Más de ti En mí En mí Preparame, Señor Para hacer tu voluntad Viviendo cada día Señor Señor Por el poder de tu amor Úneme Con tu amor Con tu amor Rodeame Cómame 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 Por el poder de tu amor Muchas gracias